Y a mí te acomodo, y a mí te me acomodo para que estemos muy cerquita y me gusta, les voy a buscar un poco, trin, 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 me gusta, me gusta. Hola, bufuras lindas, ay, me tronó la muñeca, ¿escucharon? Yo soy Yuya, espero que estés muy bien, yo el día de hoy te saludo con singular alegría, estoy súper contenta de verte por acá. Tenía muchísimas ganas de este video porque en esos últimos meses, no te voy a mentir, mis emociones y mi mente han sido como muy revolucionarias, ha habido de todo un poquito. Y creo que es evidente porque si en la mente hay ahí algo medio turbio, esto se manifiesta en la manera en la que me siento. No está mal, pero reconocerlo es súper positivo porque eso nos ayuda a trabajar en ciertos aspectos que nos ayude a que la vida nos sepa más ligerita. Y eso te lo platico porque estaba analizando que es muy probable que a ti también de pronto te suceda o te encuentres en esta situación. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque estamos vivos y es parte de nuestra naturaleza. No quiero parecer que soy la sensei de vida y que te voy a decir qué hacer, porque definitivamente eso no me queda. Yo la mayoría del tiempo no sé qué hacer con mi vida, pero exteriorizarlo con alguien creo que sí nos sienta bien. Y pues aquí estoy para platicar contigo. A mí me encanta que me dejen sus preguntas por Instagram, así que ahora sí que se dejaron caer como siempre les digo. Vamos a hablar de muchos temas que ustedes como traen en mente. La verdad creo que estamos en una época de mucho cambio y eso me gusta porque nos permite conocer ciertos lugarcitos que desconocíamos de nosotros mismos. Entonces está bien padre, yo te voy a responder con base en lo que hay en mi cabeza. Y ya sabes que esto lo hago con mucho cariño, con mucho cariño y pues eso. Ok, esta me encanta. ¿Cómo aprendiste a poner límites o siempre fue algo fácil para ti? Definitivamente no fue algo fácil para mí e incluso de pronto suele ser complicado todavía decir que no. A mí la palabra no fue una palabra que recientemente comencé a incorporar a mi vida y qué mal, ¿no? Porque en nuestra cultura, al menos de donde yo soy, el no está como muy penado. Es como no, uuuh, dijo que no. No, uuuh, entonces vamos creciendo con este miedo de decir que no ante ciertas situaciones que nos incomodan. Y esto se refleja en el trabajo, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras amistades. Y la verdad es que no hay cosa más sana que aprender a decir no cuando algo no nos hace sentir cómodos. No siempre fue fácil para mí e incluso yo creo que en mis primeras relaciones lo sufrí mucho porque cedí ante muchas situaciones. En mi trabajo también inicialmente me costaba mucho trabajo decir que no. Igual tengo este tema de como no me gusta crear conflictos o problemas, muchas veces me quedo callada. Y eso se presta a que la gente siga y yo por temor no digo nada. Pero bueno, todavía estoy en mi proceso, pero también creo que los límites los he empezado a poner con base a mis malas experiencias. Lo que permití con mis exparejas que me hizo sentir mal o que me dañó, definitivamente no lo voy a replicar porque ya lo viví. Ya me di cuenta que no es lo que quiero. Nada más es agarrar actitud y comenzar a poner tu raya. Y la verdad es que así la vida sabe mejor. Menos conflicto, más tranquilidad, más paz que al menos es lo que a mí me gusta en la vida. ¿Qué te causaba inseguridad físicamente? A lo largo de mi vida he tenido un chorro de inseguridades físicas. Depende la edad, la inseguridad. Al principio tuve este rollo que me salieron muchos granitos en la frente, me salieron muchos granitos en el pecho, muchos granitos en la espalda que de pronto todavía me salen, por cierto. Con el tiempo esto fue cambiando. Ay, yo tengo una cosa que me da mucha gracia. Bueno, no es gracioso, pero pues es que a mí me causa inseguridad solamente lo que puedo ver. Todo lo que pase en la parte de atrás de mi cuerpo, cosas obviamente superficiales, es como que, pues no lo puedo ver yo, ¿qué me interesa? O sea, todo lo de atrás, ¿sabes? Me acuerdo la primera vez, no sé si habrá sido en una foto, creo que sí, que me vi estrías. Y eso como que no lo tenía presente. Y un día me vi así como en el espejo y me vi las pompas. Ya, sumáis, ¿en qué momento? Y estaba llena de estrías, ¿no? Como que no me interesó mucho. O sea, sí, sí le puse un poco de atención, pero no fue algo que representara movimiento o no. Pero luego me empezaron a salir en las boobs y ahí sí fue como que... O sea, pues lo podía ver y era como que muy raro porque... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No me la esperaba esta y es que están viviendo. Pero bueno, también luego lo dejé pasar. Por otro lado, también les platiqué, ¿se acuerdan? Que se me estaba cayendo el cabello así como a puños reales. O sea, puños, puños de que se me veían huequitos. Ya luego me diagnosticaron y bueno, ahora ya tengo como mi medicamento forever and ever. En un inicio, pues me ponía aquí el spraycito. Pero a mí solamente me interesaba ponerme el spray en esta parte que se me veían huecos. Pero aquí yo podía traer los hoyos y no me importaba pues porque yo no lo podía ver. Entonces, yo creo que esto se trabaja todo el tiempo de manera constante. Porque hay días, por ejemplo, en los que me despierto y como sea que esté me siento fabulosa. Y hay días en los que digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, hay como de todo un poquito. Y ahora te voy a compartir algunas cosas que a mí me ayudan muchísimo. Y por ejemplo, una vez al día, generalmente las noches antes de dormir, cierro los ojos. A veces en voz alta o a veces en silencio. Agradezco por las cosas más ricas y más lindas y más importantes como gracias Dios porque puedo sentir, porque puedo oler, porque puedo respirar, porque puedo ver. Enfocarme en esas cosas y constantemente estarlo repitiendo me hace canalizar mi energía a lo verdaderamente valioso. Y algo que también te recomiendo es seguir en cualquier plataforma, únicamente a gente que te haga sentir algo positivo. Porque todo el tiempo nos estamos comparando. Yo siempre veo unas mujeres hermosísimas y me encanta verlas porque es que están preciosas. Pero quizá de pronto si hay algo que no empata conmigo, lo mejor es no verlo porque no tiene mucho sentido. Claro, de la mano siempre de trabajar y analizar porque nadie tiene la culpa de lo que nosotros estemos sintiendo. Pero sí podemos ayudarnos evitando consumir cosas que nos hacen compararnos de una manera dolorosa o negativa. Algo sumamente importante es rodéate de gente que te haga sentir grande, que te haga sentir que te expandes ante la vida. Obviamente las relaciones en todos los sentidos son súper importantes para este tema. Júntate, rodéate de gente que te haga sentir que brillas, que eres linda, que eres hermosa. Y si no es así, hazte un lado por más doloroso que sea. Te lo recomiendo. Quédate con gente que te recuerde que tú eres grande. ¿Qué signo soy? Soy Pisces. ¿Y tú? Me encantaría ver en los comentarios qué signo eres tú. Me encantaría. Creo que jamás en la vida te lo había preguntado y este tema me emociona. Así que voy a estar esperando ver en los comentarios. Manifiéstense con sus signos, ¿va? Hola, mi chiquita linda. Estaba con un chico que me comparaba con sus ex y ahora soy insegura. Ay, no, es que me enoja esto. Es que me desespera, me desespera gente. Lo primero que te quiero decir es que un aplauso por ti por salirte de esa relación. Y todos esos comentarios que él te hizo a ti, que te hicieron sentir insegura a ti, hablan totalmente de la calidad de humano y mente que tiene esa persona que te lo dijo. Finalmente, claro que no eres igual absolutamente a nadie, ni siquiera es algo que se debería de pretender ser. Yo no quiero ser igual a mi mamá por más que la admiro y la amo y tampoco quiero ser igual que mi abuela o mis tías o mi mejor amiga. Yo soy valiosa porque soy única, aunque suene muy cliché, nadie es exactamente igual a mí. Yo lo único que te puedo decir es que qué bueno que no estás ahí. Esta persona tiene mucho que trabajar y yo te recomiendo que tú te quedes con lo mejor. Trabaja en ti para ser una mejor persona para ti, por ti. Y te aseguro que todo eso que a él no le gustaba o alguien va a llegar y lo va a abrazar y lo va a valorar y te va a querer con todo lo que eres. Así que dé la que te salvaste. También lo único que puedo desear para esta persona que te hizo sentir así es que se vuelva un poco más consciente, más empático, más sensible, más inteligente, que se le active aquí el motor, que le den una sacudida. Recuerda que lo que te dice el otro habla más del otro que de ti. Tú tranquila, tú estás hermosa y eres hermosa como eres sin comparación alguna y pues eso. Vi que le puso a alguien qué guapa, entre comillas, y a mí por lo general no me pone nada. ¿Soy insegura? A ver, yo te voy a platicar. Yo generalmente suelo decirle a la gente que te amo o qué bien te ves, tal, tal, tal. Pero es algo que hago en general con la gente. Entonces quizá no sería raro porque es algo que suelo hacer. Pero por ejemplo, si yo veo este tipo de cositas que me hacen sentir incómoda o me hacen sentir algo raro, definitivamente lo exteriorizaría con mi pareja de una manera amorosa. Finalmente, así como nadie es dueño de nosotros, pues nosotros tampoco tenemos el derecho de decirle a los demás qué hacer y qué no hacer. Pero a mí algo que me funciona muchísimo en mis relaciones es exteriorizar aquello que me hace sentir mal para que la bola de nieve no se haga más grande. Yo en tu caso, por ejemplo, si es algo que me mueve o me sospechoso, le diría como, oye, te quería compartir algo que me movió o no me hizo sentir del todo cómoda. Y es que vi esto y la verdad es que me sentí un poquito celosa. O sea, me sentí un poco insegura y solo te lo quería compartir. Y ya después de hablar esto, creo que le abrimos los ojos o le damos como, esa sacudita que hay, bro, eres, estoy pendiente y siento y me duele y analiza lo que haces. Pero es de una manera respetuosa, amorosa. Ya podrán tomar ambos decisiones, así como él decidirá qué hacer. Tú también podrás tomar decisiones en el futuro. Eso es lo que yo haría, mía, no sé. ¿Qué opinan los demás? A ver, cuente a los demás qué harían en esta situación. ¿Cómo dejar de sentir culpa? Pues mira, podemos sentir culpa por mil cosas. Pero algo que tenemos que entender es que nadie es la misma persona que fue el día de ayer o la semana pasada. Todos tenemos la oportunidad de crecer, de analizar la situación para no repetirla. Entonces, lo que pasó en el pasado se quedó allá. Lo único que tienes es este momento y lo que va a venir. Pero realmente solo es este momento. Este momento es prácticamente todo lo que existe. Entonces, de nada te sirve culparte por algo que ya pasó, por algo que hiciste. Esto se trata de ser la mejor versión que pueda ser en este momento. Creo que es parte de la vida, de madurar también. Yo definitivamente no soy lo que era ni hace un mes, ni hace un año, ni hace dos años. Y creo que ahora en perspectiva puedo ver y analizar y darme cuenta que hice cosas que quizá no me gustaron, pero definitivamente hoy no volvería a repetir. Me encanta verlo así, me hace sentir mucha satisfacción. Es natural. Ánimo, pasa absolutamente nada y vive este momento. ¿La edad importa? Creo que me gusta alguien cinco o seis años mayor. Bueno, por lo que puedo observar en tu foto, es que no puedo ver muy bien. Bueno, a ver. ¿La edad importa? Sí y no. Depende cuántos años tengas tú. Si ya eres una persona responsable, que sabe poner límites, que no es menor de edad, obviamente. Creo que la edad no es algo muy importante. Al menos en la que yo tengo es algo que disfruta, porque te voy a mentir, es que... De hecho, a mí me gusta que una persona sea más grande, porque creo que tiene un chip que va más conmigo. Pero cuando era más pequeña, ni de chiste lo hubiese pensado, no estaba en mi mente. O sea, sí, esto suena muy tía, pero hay edad para todo. Pero si ya estás más grande, más maduro, ya has vivido más cosas, creo que la edad no, no es tema, no. Pero muy atento, si eres menor de edad y alguien más, mucho más grande que tú, no. Yo vivo con mi novio, pero aún tengo la ilusión de que me pida casarme con él. Pues, ¿qué esperas? Eh, mamacita, pues todo se tiene que hablar, manifiestate, háblalo, pero relajada, suéltalo. Yo creo que es un tema que es importante tocar, si para ti es relevante casarte, a lo mejor para él no. Siempre hay que estar en sintonía con tu pareja. La comunicación es lo que los va a llevar a la cima. Siéntate y pregúntale qué planes tiene él con la vida, pláticale lo que tú quieres. Quizá no ha sido lo suficientemente clara y también cuánto tiempo tienen viviendo juntos. No vaya a ser que un mes y tú dices que por qué no me pide matrimonio. Cada quien vive sus amoríos de diferente manera, pero eso sí te digo, la comunicación abre puertas. Así que sí es importante para ti. Exterioriza. Estoy atrapada en una relación de cuatro años que me ha consumido lentamente y aún así tengo miedo. Mira, el primer paso es reconocerlo. Tú ya te diste cuenta que esta relación ya no te está aportando. A veces lo que nos toca es llenarnos de valor y dar el primer paso. Yo sé que estas decisiones no son fáciles. Terminar relaciones es un martirio, es doloroso, es feo. Pero mira, si esto no te está haciendo bien, tú ya lo detectaste, tú ya lo estás reconociendo, yo creo que es mejor que te salgas de ahí de una vez. Mientras más prolongues la situación, más doloroso va a ser. Va a ser difícil, pero en el futuro te juro, te juro como amiga que va a tener su recompensa. Sal de esta relación lo antes posible si ya definitivamente no es este tu lugar. ¿Qué haces cuando estás triste? Yo también te amo a ti, Vale, linda. Lo que honestamente me gusta hacer, pero es un gusto culposo, es tirarme en la cama y no hacer absolutamente nada. Pero lo que sucede cuando hago esto es que me siento más triste. Entonces me doy mi momento para sufrirle un poquito y después hago todo lo que no quiero hacer. Es decir, ay, es que quiero estar en la cama y quiero deprimirme a gusto y quiero estar en el celular viendo horas de cosas que no me dejan nada. Pero que voy a salir a caminar. Me voy a poner mis audífonos y voy a salir y voy a hacer eso que me da mucha flojera, lo voy a hacer. Empezarme a exigir a mí me hacen ver como la vida desde otro panorama, así con otra visión. Salirte de tu zona de confort cuando estás triste creo que te ayuda a que este sentimiento negativo se acorde. El chico que me gusta me da alas, pero a la vez se porta muy indiferente conmigo. ¿Qué hago? Creo que el rollo es que él te gusta a ti. No sabemos si tú le gustas a él, porque si tú le gustaras a él, por más feo que suene, habría interés de ambas partes. Entonces creo que aquí sería importante analizarlo y platicarlo si te sientes cómoda. Y si definitivamente no es reviviré y no hay un intercambio de comunicación y de interés, creo que por tu salud mental y por tu corazoncito es mejor cortarle ahí y a la siguiente página. No sé qué pienses respecto al vello corporal, pero yo dejo que el vello de mis piernas crezca más. Yo creo que ahí se cortó un poco tu pregunta, pero ¿qué pienso? Bueno, a ver, no pienso y sí pienso. No me interesa si el de al lado está peludo o no está peludo, está peluda o no está peluda. Cada quien hace con su cuerpo, con sus pelos, con sus vellos lo que se le antoje. Ahora voy a hablar de este lado, como lo vivo yo. Yo soy latina y naturalmente soy peluda y no lo voy a negar. Tengo pelos en todos lados y pues no tengo poquitos pelos. Es que mira, o sea, no, no. Durante mucho tiempo creí que tenía que quitármelos para sentirme cómoda. Incluso todavía sigo trabajando en ello, no te voy a decir que no. Aunque no me interesa cómo lo tengan los del lado en mí, de pronto hay ciertas cosas que me siguen moviendo. Entonces no es que me sea indiferente porque suelo quitármelo para estar totalmente cómoda. De pronto yo pasan días y digo, achis, es que yo tengo bigote, pues si tengo bigote. No es tampoco un tema como que, ay. Pero por ejemplo, si tengo un evento, sí me lo quito porque me siento más cómoda sin él. Lo que quiere decir que todavía debo de trabajar muchas cosas porque me sigue incomodando. Igual pasa con los de las axilas. Siempre intento estar sin pelito. Igual el bikini. Es que siento que esto viene de una construcción social. Te voy a platicar, yo no me depilo, no me hago nada en esta parte de la pierna. Porque desde que soy una niña, mi mamá me enseñó que esto no me lo debía de quitar. Porque si no me iban a salir quizá más gruesos o que eran muy delgaditos los de ahí. Pues que tú digas, así muy delgaditos, pero no son. Pero yo me acostumbré a no hacerlo. Lo que me lleva a la conclusión de que me lo quito porque me enseñaron que me los debo de quitar. Tengo que trabajar en eso todavía. Yo estoy hablando por mi cuerpo, como lo hago yo. Mientras yo analice por mi cuerpo y no por el de los demás, creo que está perfecto. Estoy en mi proceso de crecer, de cambiar ciertas cosas y de apapacharme y quitarme estas cosas absurdas que nos han enseñado. ¿Tienes una idea de boda soñada? No tengo una boda soñada porque nunca he pensado en una boda. Creo que eso se los he platicado antes, ¿verdad? Pero realmente nunca ha estado dentro de mi lista de deseos en la vida. Pero digamos que si pasara, es una que la formalidad y que no me gustaría. Me gustaría que fuera una fiesta súper relajada. Me gustaría que fuera quizá en la playa. ¿Sabes qué? Es que esto es muy ridículo porque estoy diciendo, no, 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 no me gustaría. No, no me interesa, pero te voy a enseñar algo. Espérame. Te vengo manejando que voy guardando todas las tarjetas de bandas que me gustan y que escucho en vivo y me vuelven loca. Digo, para mi boda estaría increíble. Entonces, este es el claro ejemplo de una vez que fui a Nuevo Orleans, conocí a esta chica que tiene una banda de blues. Dije, es que para mi boda ella va a venir. Ella va a venir, me la voy a traer de Nuevo Orleans y así te puedo contar de una lista de más tarjetas de bandas que me encantaron el momento en el que las vi. Y dije, ay, mira, el día de mi boda tiene que ser lo más mágico y esplendoroso del mundo. Y algo que me encantaría es que hubiera música hermosa. Es lo único que sé que me gustaría y la comida deliciosa y ya, es lo único que me interesa. Que sea relajada, comida deliciosa, party party, musiquita increíble y ya. Creo que si un día tengo una boda va a estar increíble. Esta es tenebrosa. ¿Has sentido alguna vez que te persiguen pero cuando volteas no ves nada? No he sentido que me persiguen y cuando volteo no veo nada, pero de pronto, o sea, por ejemplo, te estoy viendo a ti y siento como si arriba, punto, pasar algo. O por acá, pero no que me persiguen, sino más bien es como, yo casi sentí que vi algo, pero no, no hay nada. Y eso me pasa muy constantemente. ¿A ustedes les ha pasado algo así? O es que por otro lado, es que es mi vista la que me está ahí, pero pues sí me pasa seguido. Yuyita, ¿crees que volver con el ex después de un buen tiempo donde los dos han madurado al 100 sea lo correcto? Creo que para empezar habría que analizar y recordar por qué fue que terminaron. Digo, hay cosas que no son actividades muy relevantes, pero en cierta edad como que te mueven. Y hay otros temas que creo que sí son muy delicados y entonces sí ahí creo que yo tendría muchísimo más cuidado. Pero mira, en esta vida no hay reglas. Hay gente que dice, no, es que ir para atrás con el ex o con alguien que ya estuve, definitivamente no. Hay gente que regresó y le fue muy bien, así que apenas experimentándolo y entrándole tendrás tu propia conclusión. Otra cosa, no creo que hayan madurado al 100 porque finalmente estamos en un crecimiento constante. No siento que sea como tan real pensarlo, creo que eso no pasa. Pero bueno, si los dos están en sintonía, si realmente no pasó algo grave y pueden solucionarlo o ya quedó en el pasado y todo bien como para retomarlo, pues tampoco lo veo tan mal. Si estás lista o están listos más bien para su nueva aventura, pues dense y disfrútenlo y que pase lo que tenga que pasar. Y esto fue todo por el video de hoy. ¿Te lo gozaste o qué bolas? Cuéntamelo todo. Híjole, me quedaron muchas preguntas por resolver, así que quizá por Instagram en estos días pues me eché una segunda parte para compensarlo. Pero es que me gusta realmente como darle el tiempo a cada uno, entonces me empiezo a alargar y ya sabes estas cosas que me pasan a mí. Estoy súper agradecida porque ahora sí me mandaron demasiadas, abrieron su corazón conmigo, lo cual lo valoro muchísimo. Recuerden que nunca va a haber nada mejor que ir a terapia. Yo por ejemplo lo estoy haciendo en línea y me ha ido muy bien en este tiempo que no estamos como en la posibilidad de estarnos moviendo quizá. Entonces siempre hay opciones para hacerlo y ya sabes que siempre te lo recomiendo porque a mí me ha ido muy bien. Y pues eso, te quiero muchísimo y agradezco la confianza, el amor que me tienes. Gracias por ver este video. Si comentaste algo aquí abajo voy a estar pendiente y también de corazón lo agradezco. No olvides suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales porque subo contenido distinto en todas. Todas te las voy a dejar por acá y de todos modos en la parte de abajo te dejo los links. Te quiero demasiado, te mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos en tus parpaditos hermosos. Y muchas pero muchas letritas de amor. Te quiero, adiós.